hola a todos pescadores y pescadoras qué tal estáis bienvenidos hoy a otro vídeo de fishing planet hoy seguimos con las aventuras de mantenimiento que hay un montón y estamos con él en la del sonar 360 capturas pequeñas no sabe qué nos dice prepárate para calibrar el sonar 360 especial atrapando peces que pesen menos de 5 kilos esto es necesario para mejorar la sensibilidad del sonar 360 para que pueda detectar y mostrar especies de especies pequeñas con precisión al completar esta y las siguientes misiones recibirás un sonar 360 de primer nivel en la tableta y en la barca de alquiler como recompensa recompensas 11 mil 200 xp una moneda de oro y 55 mil billetes bueno nos dice eso seguramente tenemos que quedarnos en la barca en un punto donde podamos coger estos peces pequeños y que capturemos una cantidad de unos 15 veces de menos de 5 kilos así que sin perder más tiempo dentro vídeo los chicos pues vamos a por los 15 veces de menos de 5 kilos y para ello nos vamos a quedar en el puerto vas a quedar claro donde te dije yo te pones el barco ahí y ya está tío es que es ahí al lado giras el barco lo pones aquí y ya está y tira las cañas pues yo me coloque ahí y me espere que lo que voy a hacer ahí está vale hostia que temazo a 4 metros a 4 metros vale moconcis vale si si yo tengo una boya el primer pez muy bien ahí tenemos el primero aquí nos van a entrar todos los peces está sonando segundo pez para adentro otro oscurez yo que sé tío yo es que se me van haciendo las misiones solas tío y ya verás tú si es ese color rojo así ancho a jamón lo llevo cuatro peces aquí entran fácil en el puerto estoy aquí al lado claro lo llevo cinco otra anchoa lo hace bien salió cara la bromita no porque normal que yo vi un vídeo en el que salía diciendo eso que se jugaba por un vídeo que que sigue llevando me están picando con alegría ocho con este ocho si ahora si ahora el que decía que yo tengo una sobrina de 16 años ya me está picando ha sido a gusto aquí funciona todo otro venga once otra vez tío si le acabo de tirar la caña ya está picando venga doce ya está picando otra vez y el pez número 13 y ahí tenemos otro pez el número 14 venga para la saca ya está picando ya está picando como aletea mala leche tiene pues ya podría haber salido el único ahora me está picando la caña ahora pues ya está los 15 peces si ahí lo tenemos perfecto misión cumplida zona 360 capturas pequeñas gran precisión zona 360 se ha calibrado con precisión para detectar a los peces más pequeños 11.200 xp una moneda de 1.55 mil billetazos no puede ser tan cachondo este pez no 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 no